Empieza a tener una buena presión, viene Bosquera, el servicio de Mauro, gol, 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 le tira la pelota al espacio y pone el centro medio, tres esperando jugada, el servicio, gol, la pelota rebotada por parte de Osvaldo, Rodríguez que bien la toma Elías, hace un doble recorte al Burrito Hernández y cuelga la pelota atrás del Manny García. Y de Murillo, Andrade que sigue, Andrade que sigue, Andrade que sigue, gol, 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 gol Voltear a ver dónde está ubicada el moneda. Gracias por ver el video.